Hola, muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte del mirador. El mirador social, han podido ver en ese plano general cómo nuestros invitados, e incluso al servidor, le han pillado ojeando una revista. Bueno, ahora hablamos de eso precisamente, pero antes... Buenos días, Anabel. Buenos días, Enrique. Bueno, dices bien, una revista, una gran revista que nos da la oportunidad de conocer muy bien cada punto, cada referencia de nuestra provincia, una de las más bellas, y no porque seamos de aquí, diríamos de nuestro país, ¿por qué no? Porque hay que conocerla, siendo de aquí hay que saber cada rincón, conocer dónde ir, dónde disfrutar, y sobre todo en verano, ¿verdad? Pues sí, en verano, bueno, en todas las épocas del año, porque hay siempre motivos para los que somos de aquí, y recorrer nuestra provincia de rincón a rincón, y los que son de fuera que sepan que si no lo conocen, que de verdad que hay de todo, bueno, y si no, aquí tienen esta revista, Recursos Turísticos, que no es que se haya presentado como nueva, porque es una revista que tiene cierta historia, ahora nos la van a contar dos de las personas que yo creo que son, bueno, el máximo responsable, la siguiente en esa línea de responsabilidad... Los padres de la revista. Eso es, y un gran equipo también detrás, seguro que sí. Bueno, provincia de Cádiz, Recursos Turísticos, se presentó en el Timón de Roche hace unos días, y nosotros queríamos invitar aquí en el Mirador Social a Carlos Medina y a Elena Medina, Carlos como director de Línea 6M, y Elena como gerente de precisamente esa editorial. Buenos días a ambos. ¿Qué tal? Bueno, Elena, buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal la presentación? Impresionante. 200 personas, muchísimas autoridades, muchísimos empresarios, y un magnífico cóctel que dio el Timón de Roche, en un ambiente, imagínate, a pie de playa, y además dejaron abierta, digamos, el acceso a la playa, y hubo gente fuera, adentro, magnífico, muy bien, muy bien. De la categoría que merecía, digamos, la revista, y sobre todo los invitados que había, ¿no?, que había muchísima gente, y presidió al vicepresidente de la Junta. Eso es, Jiménez Barrio. Y hubo bastantes alcaldes, muy bien, estábamos muy contentos del acto en sí. Bueno, Jiménez Barrio, que hay que recordar que, bueno, reivindicó y defendió las singularidades de la provincia de Cádiz y desestacionalizar el turismo, que no solamente sea en la época de verano y tampoco sea sol y playa. De hecho, se encargáis vosotros de poner eso en evidencia en esta revista, ¿verdad? Sí, Jiménez Barrio, por cierto, se metió muchísimo conmigo, como es muy amigo mío, como es habitual, y me llegó a decir, este no manda nada, aquí el que manda ya es Elena, suya Elena es la que manda todo, ¿no? Bueno, Jiménez Barrio, que es de Chiclana, vicepresidente de la Junta, que estuvo acompañando... De alcalde mucho tiempo en Chiclana. De alcalde muchos años, eso es. Y que estuvo acompañando en esta revista que, Carlos, Elena, digo bien, si no es estrictamente una presentación, sino se puede decir que es, bueno, una vuelta a estar en circulación porque estuvisteis hasta 2007 con cierta frecuencia, ¿no?, en el mercado editorial. Luego ha habido una década de parón y habéis vuelto en dos momentos, dos hitos puntuales, que son Futur y Verano. Exactamente. Después de diez años estuvimos hablando de mi padre y yo y decidimos volver a tener la oportunidad de poder vender a la provincia porque tampoco hay muchas revistas que la vendan. Entonces dijimos, vamos a volver a editar Recursos Turísticos. Y se nos ocurrió venderla porque hay muchas empresas que bien no están cerradas aquí en la costa y se nos ocurrió hacer las dos ediciones, la de Futur y la de Verano. Y todo un éxito. Empezamos el año pasado y ya lo que nos quede. Bueno, Elena, es fundamental una revista de esas características en los hoteles, en los restaurantes, en los lugares de ocio porque cuando viajamos fuera nos la encontramos. Cuando vamos a grandes capitales, Madrid, París, Barcelona, siempre hay una revista de estas características. Cádiz se merece tenerla. Sí, la verdad es que la distribución de estas revistas es bastante buena. Se hacen 12.000 ejemplares. Y también contamos con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, que la lleva también a las ferias europeas y nacionales a las que va. La revista está en inglés, español y alemán. Entonces se dejan hoteles, en oficinas de turismo, en las empresas colaboradoras, que tenemos bastante grandes empresas. Y nada, yo, a mí cuando me dicen, he ido a un punto de carretera y la he visto, digo, qué satisfacción me da que la gente que se la lleva y la distribuye la deja en sus negocios. El problema de la revista es el de siempre, Enrique y Anabel, el de siempre. Aunque mi hija ha dicho que vendemos la provincia, vendemos la imagen de la provincia. La revista es gratuita, tiene 200 y pico de páginas y ya imagina lo que es que alguien vea la revista así. Uy, qué buen, qué buen, se lleva dos o tres, no se lleva una. Eso pasa igual que la revista del Cádiz. Ese Cádiz es que la das en el Carranza, como es gratis, dame dos, dame tres. Y hay amigos y amigos y hermanos y hijos en Nueva York, en Inglaterra, todo el mundo coge dos o tres, ¿no? Y eso es el problema que tiene. Pero en fin, la distribución se hace muy concienciada, muy rigurosa. Y sobre todo a las empresas, digamos, colaboradoras. Entonces llega un restaurante y todo el timón llega y un restaurante, digamos, de gran prestigio, de gran nivel. Y si es un cliente especial, pues le dan la revista. Y esto es un regalo, es un regalo. Estuvieron allí, por ejemplo, Carlos Sobera, presentador de la televisión, y con el director Juancho, el director de marca. Y se hacen las fotos, que yo siempre pido también, ¿eh? Las fotos con las revistas, es lógico, ¿no? O sea, las revistas tienen muchísimos atractivos. Las vamos, digamos, actualizando, lo cual es difícil, ¿no? Porque, claro, en los campos de golf hay un número determinado que raro aumente, ¿me entiendes? No van a disminuir. Pero actualizamos mucho, en invierno, damos, digamos, lo que es la provincia en general, siempre van todas las localidades de la provincia. Pero en verano, por ejemplo, en esta vez, vamos mucho de playa y, sobre todo, hemos hecho un reportaje amplio del atún de Almadraba, que es, digamos, lo que está más en boca ahora gastronómicamente en la provincia de Cádiz, ¿no? Uno de los tesoros que tenemos aquí, que viene mucha gente de todo el mundo para degustar cómo se elabora aquí, precisamente, en nuestra provincia. Elena, Carlos, yo hay una cosa que sí, vamos, para mí sería un entuerto, ¿eh? Decirme, venga, vas a hacer una revista sobre la provincia de Cádiz y tienes que elegir una portada, una foto de portada. Claro, hay tantas cosas bonitas. Eso sí que es, eso sí que es, eso sí que es, eso sí que es, eso sí que es difícil. Sí, pues mira, esta es, este de este año es la playa de Zahara. Sí. De Zahara de la Tunis. Cuando a mí José Agüeva, que es el diseñador nuestro, me presenta la portada, a mí no me gusta. ¿Cuántas habéis descartado? ¿Cuántas portadas? Pues creo que hubo cinco o seis. Sí, no, 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 pero a mí no me gusta porque no me gustaba esto, esta parte así, no me gustaba, no había. Sin embargo, digo que sí, al final me convence mi hija, me convence Maribel, que es la madre de mis hijos, que es una persona fundamental en esta revista, porque hace una campaña de publicidad, hace un trabajo de publicidad con arena magnífico, tiene muchísima publicidad y de calidad, ¿no? Me convence y sale la portada. Y en la presentación, todo el mundo a la voz de la portada, que a mí, repito, no me gustaba al principio y ahora me gusta. O sea, quizás es que tenemos ya tan vistas las playas, tan acostumbrados estamos a esa belleza de las playas, que buscamos otra fotografía distinta, sin embargo, la gente que viene buscando la belleza de los rincones de Cádiz no concibe la provincia sin las playas. Yo es que quise buscar una portada que fuera llamativa, que te llamara, porque si esto está a lo mejor en un stand, que te entre como, qué bonito, ¿no? Entonces, mi padre es más de, también tenemos diferentes visiones, él es más de vender el pueblo blanco, más de interior. Claro. Él está tan harto de, él vive en Arroche y tiene allí unas maravillosas playas, pues está harto de ver las playas. Pero yo digo, es que en verano hay que vender la playa y en invierno, si quiere, pone los pueblos blancos. Una pelea. Bueno, nosotros en la revista anterior estaba la, el puente, estaba en un pueblo blanco, creo que era Villamartín o Prado del Rey, y estaba el vino y la gastronomía, eran tres fotos, digamos, está en la página 81. Son tantas páginas, Enrique, que tiene que, yo tampoco me acuerdo. Sí, sí, como parece un tomo de un libro, oye, maravilloso, ¿eh? Que aparte el gramaje y la calidad de la revista en sí. Bueno, nosotros siempre trabajamos con calidad, nosotros no hacemos folletos, como pueden ser otras empresas, con todo mi respeto, o hacemos una revista en blanco y negro, nosotros siempre mantenemos una, digamos ya 25 años. Mucho más caro, pero nos merece la pena. Pero, claro, compenso, o sea, la calidad para mí es fundamental, en la edición es fundamental. Todo el mundo dice que el papel se está agotando, y es cierto, en periódicos o así, se está agotando, digamos, se va a agotar el tema del papel, pero nosotros en la revista, la gente quiera o no... No, el periódico es distinto porque las noticias, es verdad, que se van generando cada momento, ¿no? Cuando existe una publicación digital, ¿qué sentido tiene el periódico de papel? Pero en este caso es una cosa distinta, es como un libro, ¿no? A quien no le gusta tener una revista en las manos y esto no tiene caducidad, quiero decir. Es verdad que son cosas para hacer este año, pero tú el año que vienes coge esta revista y te puede también dar referencia de la provincia de Cádiz. Claro, y además a ti ya se puede, la gente que te es interesada, y tampoco es fácil hacer eso, digamos, porque tienes que ir a una empresa gobernadora, a una oficina de turismo, que la oficina de turismo tú mandas 50 y al siguiente día no hay, ya no hay, ¿entiendes? O sea, se puede meter en la web de Línea 6, www.línea6m.es Y ahí pueden ver todas las revistas de recursos turísticos completas. Bueno, hablamos de la belleza, ¿no? De la fotografía, de las imágenes que apostáis aquí, pero también es verdad que tiene esa función no solo de deleite para el que la lee, sino de, veo que el contenido está lleno de mensajes, está lleno de información, fiestas, lugares que visitar, eso también es un servicio, ¿no? Para no solo la gente que viene de fuera, sino los que somos de aquí, para que descubramos que, bueno, que en Mera Lucas o a viejas, de repente hay una fiesta en agosto o un evento que, bueno, no conocíamos y aquí lo descubrimos. Sí, efectivamente nosotros le pedimos a todos los ayuntamientos, a todos, a los 45, le pedimos que nos den toda la información que tengan. La verdad sea dicha... Que no todos contestan. Muy pocos contestan. Los que contestan, le ponemos todo lo que nos mandan. Pero desgraciadamente, ¿sabéis cómo es el tema de los municipios? Por ejemplo, hay una localidad que, por ejemplo, es Taivilla, que es un club muy pequeño. Pequeñito, está en Bolonia, allí al lado. Pues Taivilla, por ejemplo, sale aquí en dos o tres páginas y sale el alcalde hablando porque muchísimos alcaldes dan su opinión y se publica, ¿no? Y entonces, vaya trabajo, vaya el trabajo de, como se dice, de back office, ¿no? Sí, sí, de continuas llamadas, de cientos y cientos de llamadas. Tenemos, efectivamente, tenemos la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, de la Junta de Andalucía, de muchas empresas turísticas, pero al final de todo es un trabajo, digamos, muy de mesa y muy de llamada y muy de contacto, muy de correo electrónico. De mucha insistencia, de mucha insistencia. Por ejemplo, nosotros en septiembre ya comenzamos a hacer la de Fitur. Claro, con esta revista en la mano... Es más fácil también. Es más fácil. Pues la gente de aquí dice, ojo, pues aquí yo no estoy. Porque salen todos los ayuntamientos en tres idiomas, todas las características de los municipios. Ayuntamiento no, municipio, gente de la que lo voy a decir. Pero el que colabora publicitariamente, con una cantidad casi irrisoria, tiene unas páginas aparte mucho más amplias, lógicamente, ¿no? La gente que colabora tiene... Que evidentemente no colaboran los 45 municipios. Pero ahora lo conseguiré, lo conseguiré. Sí, pero sería un quijote, esto sería el quijote. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, me pasó a mí, porque nosotros esta revista la presentamos el día de la provincia en Fitur. En Fitur. Y me ha venido un alcalde de un municipio de aquí de la provincia y me ha dicho, ¿tú eres la que te encarga? Yo digo, sí, ¿por qué no estoy yo aquí? Digo, pues porque en turismo me han dicho que a lo mejor que no podía, no tenían presupuesto. La conciera de turismo, la conciera de turismo. Toma mi móvil personal, me llamas, yo aquí no puedo faltar. Claro. Entonces, poquito a poco también es que ven la revista y dicen que yo aquí, con lo que esto vale, que ya lo ha dicho mi padre, que es un precio muy simbólico. Y no parece aquí es... Muy simbólico por una cosa más fácil. Queremos, o sea, pretendemos que el ayuntamiento pague poco y pague, que no que se gaste 500 o 600 euros en una página y no pague. Preferimos que hacen un precio especial para el ayuntamiento y pague una factura, porque ahí se encarga mi hija y Maribel y no perdonan, ¿eh? Para eso son magníficos, vamos, para que ahora son magníficas. El resto es soporte publicitario, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, todos los costes de la revista. Sí, 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 o sea, tiene un soporte publicitario, si no sería imposible hacer 12.000 ejemplares gratuitos. Es imposible. Además, a las empresas les da mucha calidad aparecer una revista como esta, ellos querrán aparecer, ¿no? Y a nosotros nos da muchísimo prestigio la calidad de cliente que tenemos. Claro. Porque tenemos una calidad de cliente como Timón de Roche, el restaurante Alférez, el restaurante Antonio de Zahara, Carbona de Jerez, son clientes... Un sitio muy mítico, ¿eh? Sí, sí. De la provincia. A mí me encantan los mapas, es una debilidad que tengo. Eso es, los mapas me encantan. Y viene un mapa de la provincia de Cádiz maravilloso, o sea, porque está... Que está muy actualizado. Actualizado y que te viene hasta... Es como una lupa, o sea, el último lago, el último pantano, la última montaña. Sí, 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 y además lo pusimos así y no en vertical para que se viese bien. Y aquí tengo todos los argumentos de... Todos los elementos en el mapa, ¿no? Lo pusimos así, pues si yo iba a poner en vertical no se vería perfectamente, ¿no? Y ahí se ve mucho más amplio, ¿no? La revista es muy completa, pero de gran trabajo, ¿eh? Sí. Y hay que... Yo agradezco la colaboración del esfuerzo de todo el personal de Línea 6M, porque es un trabajo titánico. Y ya sabes, ya en septiembre, repito, ya empezamos a gestionar la de Fitur, ¿no? Por cierto, tenéis que externalizar también el servicio de traducción, porque, claro, esto está en inglés y en alemán. Sí, eso también tenemos una empresa que se dedica... A los pueblos lo tenemos agobiado porque siempre nos mandan las últimas... Al final, cuando estamos cerrando, y yo, ay, mi cacho y la más. Entonces ya vamos a la empresa, mira, por favor, traducirme el saludo del alcalde o traducirme... Pues bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que esta revista tiene bastante éxito. Se ha convertido en uno de nuestros productos estrellas, vamos, que... Para mí es producto estrellas. La verdad que también estaba, como bien sabéis, Semana Santa, el Carnaval, el Cádiz... Pero sin duda ninguna está la revista, digamos, que nos define más, porque aquí también hablamos del Poporrilla, hablamos de Semana Santa, hablamos del Cádiz... O sea, que la revista es... Para hacer esta revista, vosotros tenéis que conocer la provincia de Cádiz, al dedillo y amar la provincia de Cádiz y venderla y vosotros estáis orgullosos de esta provincia que tenemos. Yo la vendo cada vez que puedo porque además soy una enamorada de Cádiz, como la mayoría de los gaditanos. Pero a mí que me encanta... ¿Hablas de la provincia? A mí me encanta la provincia. Hay gente que le gusta mucho la bahía, le gusta la ciudad de Cádiz, pero hay algunos de verdad que... Todo tiene su encanto. Claro. Todo, todo. La sierra, el comiatum en Zahara, las playas, los bosques, los arco locales... Una provincia con seis comarcas, seis parques naturales, de los cuales también habláis aquí. Una provincia que hay que decir que tiene 1,24 millones de personas, que tiene una extensión de más de 7.430 kilómetros cuadrados. Hablamos de una provincia muy importante en Andalucía y en nuestro país. Sí. Y una provincia que no ocurre como suele pasar en este país, que monopoliza el foco poblacional en la capital, sino que tiene repartida la población por todas las áreas. Hay una frase que yo aprendí de hace muchísimos años, creo que fue del colegio, incluso. Me dijeron... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Me dijeron, si tú cruzas diagonalmente España, es igual que la provincia de Cádiz. O al revés, si tú conoces bien la provincia de Cádiz, diagonalmente, pones desde Coruña a Málaga, diagonalmente cruzas España, y está en la provincia de Cádiz. Es verdad, aquí hay todo. Aquí hay nieve, hay todo en Grazalema, hay todo. Y grande desconocido, ¿verdad? No sé si te ha pasado ya, Anabel, o a vosotros, ¿no? Carlos, Elena, que muchas veces hablas de tu provincia cuando estás fuera y le dices, mira, es que tenemos la localidad con el mayor índice pluviométrico, es decir, de más llueve de España, está en Cádiz. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo? Digo, si tenemos sierra y nieva. Digo, ¿qué dice? Claro, todo el mundo asocia Cádiz. Sí, 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 sí. Es muy importante el levante para compensar el clima. Además, tenemos un clima muy bueno y una temperatura media todo el año de unos 19 grados media, que conste que venir el invierno es una buena opción. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que también es muy importante la oferta hotelera que hay, que ha aumentado muchísimo, y sobre todo, para mí, lo que Cádiz y la provincia entera han subido muchísimo es la oferta gastronómica. Claro, eso también. Este es un restaurante más importante. Tenemos el único tres estrellas Michelin que hay en toda Andalucía, que está en el puerto. Y luego, como bien dices, Carlos, Elena, lo que estás contando, que es uno de nuestros activos ahora mismo. La materia prima. Los dinamizadores. La materia prima también. Hablabas del atún, ¿no? O hablamos también de las huertas o de cualquier otro... La carne, ¿no? Esa vaca retinta que tenemos ahí. Sí, aquí hay todo. Los quesos payoyos. Los quesos de la sierra. Los quesos de la sierra. El vino, los langostinos. Yo hace muy poco fui a Marbella a comer, y vino el dueño, ¿no? Habló, porque se enteró que yo llevaba esta revista, y se la enseñé, y me dice, ¿cómo has venido a Marbella a comer con lo bien que se come en Cádiz? Dice, yo cada vez que puedo me escapo para allá. Es que no sabemos muchas veces lo que tenemos hasta que no... Porque comer atún fuera de Cádiz es un pecado. Es que no... Y los langostinos, el vino de Jerez, el aceite de Olvera, tenemos unos pocos... Bueno, y eso sin contar la provincia monumental, que hay incluso castillos, que hay castillos de la época medieval impresionantes, ¿no? O sea, que... Yo creo que es una provincia que hay que saber promocionar y vender. Y yo creo que en ese aspecto muchas veces nos hemos dejado de ir bastante. Bueno, yo le veo un lado bueno a eso, fíjate, que no la tenemos suficientemente explotada ni quemada, entre comillas, así que estamos en un punto muy bueno para poder hacerlo bien, ¿no? Porque hay que recordar que los años 80 se hicieron muchas barbaridades con el turismo y Cádiz ahí se puede presumir de tener muchos lugares todavía cuidados, ¿no? Sí, bueno, aquí hubo un gran déficit que fue con el tema del AVE, que eso ha perjudicado mucho el tema de infraestructura en Cádiz, ¿no? Eso ha perjudicado muchísimo, que es increíble que el AVE se quede en Sevilla cuando 100 kilómetros más estaban en Cádiz y costaba nadie menos, ¿no? Y hacerlo ahora es muchísimo más problemático, ¿no? Pero, en fin, son temas políticos que más vale no hablar de eso. Bueno, las comunicaciones, ¿no? Quizás sea un poquito todavía la asignatura pendiente que tenemos aquí en la provincia. Totalmente, totalmente. Ha mejorado mucho también, todo hay que decir. Pero, claro, tiene que ser bueno. Sí, sí. Claro que sí. Pero, en carretera sí se ha mejorado muchísimo, pero antes, sobre todo a mí, el tema del AVE a mí es un tema que ha sido un déficit enorme, de comunicación para toda la provincia de Cádiz. Sobre todo para Cádiz, capital, claro. Claro. Bueno, pues estamos hablando de esta revista, Provincia de Cádiz y Recursos Naturales, que ha sido presentada esta edición del verano 2018 hace unos días en ese maravilloso lugar llamado Timón de Roche. Están aquí Carlos Medina, Elena Medina, que son los responsables, entre otros, o los que pilotan, se puede decir así, ¿no? Los que llevan un poquito la voz cantante en el desarrollo, realización y distribución de esta revista en la que se ensalza, no solo lo que estamos diciendo, sino mucho más. Hay que buscar la revista. ¿Dónde la encontramos, Carlos? Bueno, en la oficina de turismo, en empresas colaboradoras. En nuestra oficina. En nuestra oficina, pero de verdad y creo que, aparte que nosotros somos una empresa de comunicación, una editorial, y tenemos mucho acceso, digamos, a que se comuniquen con nosotros, pero si te metes en línea 6, en la web de línea 6, M, repito, E, M, E, no M, M, línea 6, M, punto es, pues ahí lo tienes mucho más fácil porque ya puedes contactar con nosotros o nos puedes mandar un correo para que le enviemos la revista. Y se puede descargar también. Sí, se puede descargar. Pues no puedes ver solamente esta, puedes ver esta y las anteriores. Y la del cambio. Sobre todo las del año pasado, también se puede descargar. Las cuatro últimas, que el año pasado hicimos dos y este año otros dos. Y ya vamos a seguir, más que un tema que la gente no lo demanda. La gente no pide que hagamos la revista, la gente ya pide pidiendo la revista de Fitur. Pues Fitur es... Hombre, es imparable, es que cada vez vive el turismo en su mayor parte y no se puede... Fitur es un escaparate impresionante. Yo sé que también en Fitur se pierde mucho el tiempo, también lo sé, a todos los niveles, es un escaparate, pero un sitio ideal para presentar esta revista el Día de la Provincia, que es lo que hace Irene García, la presidenta de Diputación, que llegamos siempre allí con el stand del patronato, llevamos siempre la revista y tenemos también la colaboración de ORECA, la patronata de hostelería, que también es muy importante. Sí, oye, antes de que se nos pase y quería comentaros y preguntaros una cosita. ¿Quién consigue la foto de Mete Marit? Yo. Estaba yo en el limón. Fue publicado en medios nacionales. Sí, 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 en el país, en el OLA, en el OLA, en el OLA, el primero fue en el Día de la Decada, o sea, yo estaba allí y me dijeron, mira, ahí está, me queda igual, no estuviera allí, no estuviera ahí, me daba igual, ¿no? Sí. Pero Paco y Pepe y María del Mar, los hijos de Super Paco, querían hacer una foto, le preguntaron y le dijo que no. Le dijo, no, no, fotos no. Cuando ya se marchaban, ¿no? Escribió, firmó en el libro de honor del Timón y yo fui y le pregunté, please, foto, me veía cara de lo que soy, de un tío magnífico, de lo que soy, qué gracioso es. Y yo, sí, sí, foto, foto, e hicimos la foto, después nos la mandamos al diario de Cádiz, yo se la mandé al diario de Cádiz, que lo puse a toda página y después ya nos la pidieron un montón de agencias. Puedo contar la anécdota de que me ofrecieron dinero por la foto, me ofrecieron dinero, ¿cuánto hay que pagar? Y dije, yo no voy a cobrar absolutamente nada. Lo único que digo es que por favor quiero saber y me manden ustedes la solicitud para saber en qué medio se quiere publicar y en qué entorno o en qué, digamos, ¿en qué contexto? ¿En qué contexto? Bien. Porque al ser quien era... Claro. Bueno, hay que decir que Mete Marit, para aquellos que no la recuerden, tuvo una relación con el entonces príncipe Felipe, que hoy en día es rey, ¿no? Si no me equivoco. No fue, ella no fue, no fue. ¿No fue entonces? Ella fue la de... Esta es de Noruega y la otra fue de Sueca. Ah, la inglesa, ¿no? Sueca, Sueca. Ah, Sueca, eso. Bien, bien. Aclárenlo, por manera que yo me da la palabra. A ver, es que a ver, ¿eh? Es que yo, la princesa que ha tenido sus problemas. Sí. Ah, vale, vale. Esta, la otra fue, la que tuvo una relación con el entonces príncipe, ¿eh? Sueca, ¿no? Sí. Sueca, ¿no? Sí, que es jandina, ¿no? Yo es que el tema del corazón... Bueno, en el caso, ¿no es Mario? Era una princesa que en su tiempo fue polémica. Sí. Y entonces había que tener mucho cuidado que la foto esa la utilizaran como estaba sin el novio. Sin el novio, ¿no? Sin el novio, ¿no? Ahí estaba el tema. Ahí, y estaba en Roche, en una casa alquilada, había que tener mucho cuidado a ver si salía una web por ahí, ahora mismo que hay tantas web y tantas cosas. Sí, sí, sí. Salía a meter mar y se ha escapado. Que se sacara de contexto. Vale, vale, bueno. Entonces yo pedía, pedía por... Rectificamos, entonces rectifico. Perdónen ustedes el lapso, pero yo pensé que había otra escandinava que sí que había tenido una relación con él. Sí, 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 muy famosa. Sí, sí, sí. Y le dieron un portabalco, lo mandaron a un portabalco a la Casa Real. Bueno, era un... Vamos a dejarlo así. Eso es. Dijo, por la foto también está aquí, ¿no? Sí, sí, la foto está aquí. Sí, sí, sí. El timón de noche, está la foto ahí. Que coste que yo le dije a mi padre que la cobrara, pero no quiso. Sí, sí, sí. Bueno, mejor así, ¿no? Sí, sí. El él me dijo que... Me dio que le estaba llamando a todo el mundo, digo, cóbrala. Y dijo, nada, igual. Pero al final no cobré. Además, yo tampoco tenía interés en cobrar fotos. Ninguno, vamos. Aquí está la foto, ¿eh? Pues si alguien no... Está aquí Montorochi y aquí está la foto de Metemarie que tenía con los hermanos y los padres. ¿Con la familia? Exactamente, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchas cosas. Bueno, por cierto, también está en la revista María la Maquilladora. Pues sí, la hemos visto. Que está con la revista anterior de Recursos Turísticos. La que presentamos en Fitú. Nuestra compañera María Calvo. Está en la página 78. Vale. Bueno, no sé de memoria. Sí, señor. Vamos a enseñar para que después nos lo diga. Ahora cuando nos limpia dice, no he dicho nada, no he dicho nada de mí. Ahí está. Ahí está, de amarillo. Ahí está. Esto ya aparece en la crónica social, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos ya en el momento... Que la revista es de turismo. La revista es turismo y además tiene muchísimo... Y además tiene un amplio reportaje de la presentación que hubo en Fitúr de la revista anterior, de la revista de Fitúr. También tiene un amplio reportaje. Bueno, pues pendientes estaremos de la próxima entrega de la próxima revista. Oye, aquí hay que leer pie de foto. La futura reina de Noruega, la princesa Mete Marit. Claro. Eso es. Muy bien. Bueno, pues lo he dicho. Esta revista es la que hay que... Para que vean ustedes que aquí se aclara también. Se aclara y aclara en esas cosas. Que era otra la escandinava de la que hablaba. Sueca, sueca. Era sueca. Eso es. Bueno, que muchas gracias, Carlos, Elena, por estar por aquí. Gracias. Y enhorabuena por esa presentación, por esta revista y que seguro que va a tener muchísimo éxito, como todas las que editáis. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Oye, Ana, que nos vamos, ¿no? Que tenemos a nuestra siguiente invitada ahí esperando, Ana Polanco, que presenta su disco aquí en Cádiz y queríamos, bueno, también charlar un ratito con ella. Claro que sí. Y bueno, pues en unos momentitos no se vayan. Seguimos con más asuntos, Ana Polanco, y después más cosas aquí en El Mirador. Hasta la una y media.